¿Qué es el presidente de la ANEP? El FMLN ha señalado desde hace algunos años que existen empresarios que evaden los impuestos o que reciben algún beneficio del Estado, lo cual Funes no dijo cómo habría recibido o aprovechado Colorado. Esta afirmación responde a los cuestionamientos del sector empresarial, a los planteamientos de Funes sobre una política de su gobierno. Nosotros nos sentimos ofendidos por este comentario y pedimos que el candidato aclare y muestre algún tipo de evidencia de cómo el gobierno le ha ayudado a esos petacones de alguna manera. Colorado deploró el señalamiento directo de Funes contra su persona y aunque dejó entrever que no realizará ninguna acción legal, dijo que el candidato es irresponsable.